Muchas novedades lindas que nos trae Silvana y un datazo que estoy segura que les va a encantar para aprender a hacer un elemento que seguramente muchos de ustedes lo conozcan pero que lo pueden hacer ahora en sus propias casas y para eso vamos ahora en un minutito. ¿Cómo andas Silvana? Bien, muy bien. Bueno, arrancás con las novedades. Con una semana muy movida. Sí, ya sé, ya sé. La semana de la concienciación se festeja el 29 de desperdicios de alimentos en el mundo a través de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Así que bueno, estamos. No porque si el año pasado, estamos festejando el año del libro, no porque si el año pasado lo sacamos. La verdad, y bueno, fuimos por la primera edición, ya sacamos la segunda y en diciembre sale la tercera. Qué buena noticia. Así que bueno, hay receptividad y bueno, gracias también a ti por el espacio y el impulso de poder. Es que realmente pienso que es un tesoro ese libro. Están todas las librerías, ¿verdad? Lo pueden conseguir muy fácilmente. Y ya a un año se nota todo lo que, esa avidez que hay en las casas y en los distintos lugares, ¿no? Por aprender y cómo utilizar mejor los alimentos, ¿verdad? Sí, cómo ahorrar tiempo, cómo ahorrar fundamentalmente plata. Entonces eso es importantísimo. Y como que necesitaba el mercado tener esto. Y bueno, además con novedades, porque empezamos ahora a desembarcar en Colombia también. Entonces digo, hay buenas cosas. Y bueno, quería, porque el 29 es el día del año, así que bueno, es una forma de festejarlo. Totalmente, totalmente. Y algo de lo que sos parte, la otra noticia es que el 30 estamos lanzando, junto con Ministerio de Ambiente, va a estar el ministro Adrián Peña y con la gente del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, vamos a lanzar el primer concurso nacional de recetas, Cocina Sin Desperdicios. ¿Qué? ¿Escucharon bien? ¿Nos puede participar todo el mundo? Todo el mundo. Ya, se pueden empezar a pensar y a formular, tiene que ser para la consigna, contame cómo es la consigna para concursar. Utilizar tallos, utilizar hojas, lo que hablamos siempre, las hojas, por ejemplo, de la remolacha, los tallos, las hojas del apio. Alimento que usualmente descartamos, intentar incluirla. Claro. ¿Se pueden guiar por el libro? Sí, claro, se pueden guiar por el libro, pueden inclusive experimentar, hay gente que está haciendo cosas que nos están llegando fantásticas. Y tenemos además un jurado de lujo, digo, contamos con Cata de Palleja, tenemos, sí, tenemos a, bueno, todas las instituciones educativas, Crandon, Gatoduma, Situ, IGA, este... Todos los referentes de gastronomía. Todos los referentes, bueno, este, Ruete, Puglia, El Franchute, este, hay mucha gente, Dani Sadi, Tomás Bartesagui, empiezo a nombrar, son 54 figuras, muy importantes, y además organismos como la FAO, que es la coordinadora regional, va a venir especialmente a jurar. Está además el Mides, el INDA, Facultad de Química, LATU, no falta nadie. Ahí está, por todos los ángulos, digamos, para Silvana, me interesa saber, sobre todo para contarle a la gente, cómo hace para participar, o sea, piensa la receta, la prueba y qué hace con esa receta, la manda a algún lado, ¿cómo? Por mail o por correo. Ya está activo, eso se llama. Está a partir del viernes, está activo, se llama concurso, arroba, aquí no se tira nada, este, punto com, y a través de eso nos lo envían y el jurado va a tener que decidir sobre lo que viene, este, justamente en papel, ¿no? Claro, claro. Este, lo que hacemos son seis categorías, entrada, plato principal, postre, conservas, dulces, mermeladas, bebidas y fermentos, y hay para niños, digo, ahí en ese jurado va a ser fantástico porque de cero a doce es para niños y de doce a ciento diez es para todo el resto. Así que anímense y empiecen a pensar, ¿no? Cómo poder participar porque hay infinidad de cosas que se pueden hacer, ya hemos hablado un montón, pero hay miles de cosas más, así que nada, es una linda, una linda, ¿y qué se va a hacer después con todo ese material? Bueno, la idea es que todo ese material va a ir a la nueva publicación que sale a finales del 23, o sea, al nuevo libro. Es una recopilación de todas esas recetas. Es una recopilación de todas esas recetas, de las recetas ganadoras con una distinción, nombrando a los autores, y además va a estar en redes, van a ir a televisión, se van a hacer notas también con ellos. Claro, claro. Yo creo que es importante. Es una movida muy interesante, muy linda, así que anímense, anímense a participar que va a estar muy bueno. Bueno, pero ahora yo les vengo prometiendo desde hoy temprano un elemento que a mí me encanta, y por eso se nota mi entusiasmo, ¿no? Que son los eco-wraps. ¿Alguna vez escucharon hablar de ellos? ¿Los vieron? ¿Los vieron en las redes? Es que es donde más se están moviendo, ¿no? Pero ustedes sabían que también se pueden hacer en casa con tapas. ¿Para qué son? ¿Cómo se hacen? ¿Cuál es la ventaja, no? Porque es ese utensilio, digamos ya, parte de la cocina, que nos permite conservar los alimentos, aislarlos del aire, de la humedad, de una manera increíble y súper natural, ¿no? Y sobre todo intentando disminuir un poco el uso de los elementos de un solo uso, ¿no? Los plásticos, ese tipo de materiales, ¿verdad? Que tanto usamos en la cocina. Yo creo que esto tiene como un triple impacto, en realidad, como se dice ahora. Uno, porque nosotros podemos alargar la vida útil de un producto, de un alimento. Segundo, porque nosotros podemos recurrir a telitas viejas que tenemos en casa, que las lavamos muy bien. O sea, reutilizar. Reutilizar otras cosas, que también ahí se baja el impacto de... Y por otro lado, es cuidar justamente el ecosistema, disminuyendo todo lo que tiene que ver con el uso del plástico. Yo me reconozco usadora de film, ¿está? Pero a la vez, y hay cosas que de verdad no puedo dejar de utilizarlo en la cocina, yo siento como que es un elemento que se usa. Pero sí, en, no sé, de 10 acciones, podés bajar 6 acciones, por lo menos, de uso de ese film. Y bueno, todo eso suma, ¿no? Yo por lo menos me quiero convencer de que sí. Yo creo que sí, digo, tampoco yo soy de la idea que tenemos que pasar al fanatismo, digo. Claro, ni todo ni nada. Claro. Tal cual. Pero sí ir disminuyendo, entonces, con lo que hoy puede estar con un nylon film, puede llegar a estar con esto. Raps es envolver. Entonces, el eco es porque viene de telas. Mira, les voy a mostrar. ¿Es una tela? O sea, si ustedes la ven, o la descripción, digamos, de este elemento, es una tela, la cual está como parafinada, digamos, o encerada de forma natural. Por supuesto que no altera los alimentos, no contamina el alimento, ni lo toxifica, digamos, pero que se hace de forma casera también, ¿no? Como decía, contanos, Sil, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos dos formas de hacerlas y bien sencillas. ¿Qué necesitamos? ¿Un pedazo de tela? Claro, en lo posible, digo, que sea de algodón, si es un algodón ecológico, fantástico, pero si no, claro. Entonces, que tenga poco, justamente, sintético, digo, porque lo sometemos a calor. Claro, claro. Entonces, bueno, tener la tela, tú verás que yo no soy... Una sábana, ¿puede ser? Una sábana vieja, que la lavamos bien siempre antes. Siempre decimos con agua y vinagre blanco, la tenemos, la secamos, la cortamos. Tú verás que yo, mi manualidad... Está cortada, rústica. Rústica. Cortarla y del tamaño que vamos queriendo. Distintos tamaños es muy útil. Yo tengo distintos tamaños según lo que... Un bowl chiquito, una olla, todo. Entonces, después que lo tenemos, tenemos dos formas. Una, esto es cera de abeja, se consigue en las ferias, lamentablemente todavía no hay en supermercados. Pero es un elemento natural también. Todos los que venden, sobre todo, velas naturales o en casas saludables, hay. Y es muy económico. Fíjate que estamos hablando de que el kilo estamos en 500 pesos. Claro, con un kilo es 7 millones, claro. Muchísimos, o sea... Esto sale 120, 125 pesos. Claro, y con esto sacamos 40, o sea que no necesitamos más. Bueno, también eso, el ahorro de la compra de los elementos plásticos, ¿no? También otro tema. Y esto lo fundimos a baño de María, que lo colocamos, y baño de María para que justamente el fuego directo no lo pueda dañar. Baño de María, cuando lo tenemos a baño de María, tenemos dos formas. Que queda líquido, ¿verdad? Queda bien líquido y le colocamos un chorrito de aceite de jojoba. Nosotros hemos experimentado y va muy bien con aceite de coco y le da un olorcito, un aroma también. Ah, bien, bien. O un poquito de aceite de oliva extra virgen. Lo mezclamos, eso es sumergirlo. La telita. La telita, dejamos que salga justamente lo que es el excedente y lo colocamos. Obviamente no puede ir en madera, tendría que ir sobre una superficie fría, sobre todo fría. Para que no se pegue también, ¿no? Para que el contraste de lo caliente con lo frío. Entonces lo retiramos y está pronto. Perfecto. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lo guardamos y lo dejamos adentro de una bolsita y ya tenemos todo. Y esto se puede lavar, ¿verdad? Eso se puede lavar, siempre con agua fría. Sí, 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 tampoco rasqueteando, ¿no? No, con agua fría. Es un elemento casero de la naturaleza, como les digo siempre. Pero esto, por ejemplo, ustedes, cortan una manzana, comen media manzana, no sé, por algún motivo, la otra media manzana la pueden envolver con esta telita que es como que se pega entre sí. Esa cera, esa misma cera funciona como un pegamento. Es tal cual. ¿Ven? Así. Y entonces genera que quede bien envueltito, sea lo que sea, un pedazo de queso, un pan, una fruta. Un sándwich para mandarle a los niños a la escuela. Cualquier cosa. Una cebolla que a veces, viste, que son especiales, geriondas. Bueno, acá esto es fantástico. Si mirás la diferencia, esto tiene, este está hecho con plancha y este está hecho con su perfil. Ese es otro sistema. Es poner papel manteca, la tela, esto rayadito, un poquito de aceite, otro papel manteca y se pasa a la planta. Ah, ¿y qué es mejor o es indiferente? Este queda más flexible nada más. Queda un poco más flexible porque uno puede sacar, pero digo, es difícil dosiscarla. Claro. Y de durabilidad duran lo mismo, digamos. Esto dura bien lavado. Lo que hay que tratar de tener cuidado es que si tenemos, por ejemplo, cebollas, tengamos un color que ya sepamos que se lo vamos a dar a detener. Que no mezclemos el de la cebolla con el queso. No sé cuál. Está, perfecto. Bueno, eso es como hacemos en casa también de repente con algunos recipientes o cosas así, ¿no? Inclusive para darle a los tuppers o para esto se amolda con el calor de la mano al tamaño que quieran. Exactamente. Es genial, ¿eh? Bueno, ya me los veo todos cortando las sábanas ahí, haciendo los eco-wraps. La verdad, genial, Silvana. Gracias, mil gracias por este espacio y por darnos siempre buenas ideas para hacer en casa, ¿eh? Bueno, seguimos con ustedes, chicos, ahí en el living. Ah, me quedé re enganchada. Me encantó. Ya te veo cortando trapos. Ah, buenísimo. Duísimo. Excelente. Venga.